Se bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día martes 8 del mes de marzo, donde estamos viviendo la primera semana del tiempo de cuaresma, donde nos invita el Señor a tener un cambio en medio de nuestra vida, pero sobre todo a poder realizar la oración del Padre Nuestro a plenitud, manifestando nuestro cambio, manifestando nuestra entrega por el Señor. En este día donde la iglesia también celebra a San Juan de Dios religioso y donde también se celebra el Día Internacional de la Mujer, ofrezco esta Santa Eucaristía por ti, mujer, para que Dios te bendiga, para que Dios te cuide, para que Dios te proteja, para que Dios derrame la gracia del Espíritu Santo también sobre ti, para que seas una anunciadora y sigas anunciando la buena noticia de salvación. Qué bonito, Dios venir a nacer de una mujer, y de ahí la mujer agarró también una dignidad grande, dignidad de hija de Dios a través del sacramento del bautismo. Que podamos vivir a plenitud esta Eucaristía, donde también elevo una oración a Dios por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, por el eterno descanso de Odette Ratme, Sandra Tabats, Carlos Palmeros, Aurora Pérez Ledesma, Keiri Jareni Maldonado, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, para que el Señor le perdone sus pecados y le admita gozar de su presencia en el cielo. Ofrezco esta Santa Eucaristía también por todos los enfermos, y especialmente por la paz en medio de Ucrania, para que cese la guerra y cese la muerte de tantos inocentes. Anímate a vivir a plenitud esta celebración de la Eucaristía. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, dando gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, y por permitirnos estar para esta celebración de la Eucaristía. También nos invita a la conversión. También nos invita a pedir perdón por nuestros pecados. Por eso, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humillado, vamos a pedir perdón a Dios de nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mira, Señora, tu familia, y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Señor, como vacan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean todos claramente, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la Eucaristía. Estamos en el tiempo de cuaresma, pero también la iglesia recuerda de una manera especial a San Juan de Dios hoy día 8 de marzo, donde también se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde pedimos a Dios que derrame la gracia del Espíritu Santo sobre todas las mujeres del mundo entero para que el Señor les cuide, para que el Señor les proteja, para que el Señor les bendiga en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus estudios, en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, en esa responsabilidad que tienen, también en medio de su día a día. Y tu mujer abre y sigue abriendo tu corazón a Dios. Sigue abriendo tu vida a Dios. Entrégate y sigue entregándote por completo a Dios en este día hermoso, día maravilloso que el Señor nos está regalando. Y es interesante la lectura del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, porque nos va a presentar la hermosa oración del Padre nuestro. Nos va a presentar la oración por excelencia. Nos va a presentar a través de la oración como nosotros debemos estar bien con Dios, estar bien con nuestros hermanos y también perdonar a aquellos que nos han hecho mal y Dios nos perdonará también a nosotros. ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo cuando dice así? En aquel tiempo que subdico a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho. Cuando ustedes hagan, porque nos da a nosotros a entender que también a nosotros se nos olvida hacer oración y es una llamada de atención ¿para qué? Para que la oración sea todos los días, para que la oración salga de lo profundo del corazón. Claramente nos da a entender esa oración que Jesús nos va a dar pero antes de eso nos coloca para que estemos nosotros atentos. Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho porque hay gente que habla, 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 habla y al final no sabe ni qué era lo que le estaba diciendo a Dios. Dice Jesús no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados porque lo hacen desde la pura razón lo hacen desde puro el cerebro nada más para ver qué dice la gente de cómo ora pero no lo hacen de lo profundo del corazón no los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que ustedes se lo pidan ustedes pues oren así porque es que Dios sabe ya las necesidades de cada uno Dios sabe tus necesidades Dios sabe tus problemas Dios sabe tus dificultades Dios sabe tus aciertos tus alegrías Dios sabe por qué te alegras Dios sabe por qué tú estás triste Dios lo sabe porque el mismo Jesús dice porque el Padre sabe lo que les hace falta a cada uno de nosotros y entonces nos enseña la oración cuando dice ustedes pues oren así es una oración que tú debes hacer que yo debo hacer que todos debemos hacer sin falta y sin meter excusas cuando ustedes oren digan así Padre nuestro que estás en el cielo porque nos acerca a Dios como nuestro Padre nos entrega a Dios también como nuestro Padre que podamos dirigirnos a Dios y decirle Padre nuestro que estás en el cielo porque es donde Dios está viendo a cada uno de nosotros es donde Dios está esperando por cada uno de nosotros que estás en el cielo santificado sea tu nombre y ahí nos lleva al tercer mandamiento santificar las fiestas pero también santificar el nombre de Dios con el segundo mandamiento que se nos da santificar el nombre de Dios el nombre de Dios es santo y se santifica el nombre de Dios y se santifica todo lo referente a Dios que podamos dirigirnos a Dios como Padre que podamos también decir que allá donde está Él podamos llegar nosotros santificado sea tu nombre porque es santo es bendito por eso Isabel dijo bendito el fruto de tu vientre porque porque ahí está la salvación de la humanidad bendito es el nombre del Señor santificado es el nombre de Dios venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo se nos invita o le decimos a Dios que su reino se haga aquí presente en medio de nosotros y por eso Jesús dice el reino de los cielos ya ha llegado y está en medio de ustedes el reino de los cielos por el cual nosotros debemos trabajar debemos esforzarnos debemos tener una entrega profunda todos los días y a cada instante y a cada momento dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿por qué? porque la voluntad de Dios es primero que se haga la voluntad de Dios es lo correcto que debemos decir no que se haga mi voluntad sino que se haga la voluntad de Dios por eso Jesús también allá vísperas o momentos antes de ser arrestado le pedía al Padre que le apartara ese cáliz pero decía pero que se haga tu voluntad más no la mía porque es la voluntad de Dios la que nosotros debemos cumplir la que nosotros debemos hacer hágase tu voluntad porque primero es la voluntad de Dios si Dios no lo permite si Dios quiere si es la santa voluntad de Dios de poder hacer eso lo hacemos y si no pues no lo hacemos pero es la voluntad de Dios que se hace en el cielo que también se haga aquí en la tierra que se dé a plenitud y que podamos experimentarla cada uno de nosotros hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y dice también danos hoy nuestro pan de cada día pero podemos referirnos al pan material que nos dé el pan la comida para poder alimentar el cuerpo pero también es el pan espiritual es el pan de la eucaristía es el pan de la palabra de Dios por eso claramente en una de las tentaciones de Jesús allá en el desierto por parte del diablo fue convertir piedras en pan le dijo al diablo y Jesús le dijo no porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y ese es el pan de cada día tanto material para alimentar el cuerpo como espiritual para alimentar el alma danos hoy nuestro pan de cada día pero que podamos comerlo que podamos saborearlo que podamos degustarlo a plenitud que podamos alimentar el alma con el pan de la eucaristía con el pan de la palabra de Dios perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona nuestras ofensas ¿por qué? porque va a aparecer en primer lugar que la persona le pide a Dios que le perdone sus pecados pero también al momento de pedir a Dios que perdone mis pecados también aparece otro apartado que dice como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en la medida que yo sea capaz de pedir perdón y de perdonar en la medida en que Dios me va a perdonar a mí porque yo no puedo decirle Señor perdóname cuando yo no soy capaz de perdonar a mi hermano ¿cómo me va a perdonar Dios? porque eso es lo que nos va a presentar ya el final de este evangelio que hemos escuchado en este día no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque confiamos en Dios abandonamos nuestra vida en manos de Dios y le pedimos al Señor que nos cuide que nos proteca y que nos permita que vayamos a caer en la tentación y que nos libre de todo mal que Satanás quiera hacernos a cada uno de nosotros pero en la referencia que le decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden dice el evangelista San Mateo si ustedes perdonan las faltas a los hombres si ustedes perdonan es decir si tú eres capaz de perdonar porque ¿cuántos católicos hay que no quieren perdonar? ¿cuántos católicos hay que viven llenos de odio de rencor contra su hermano que los odian a muerte que no son capaces de perdonarlo que no son capaces de doblegar su orgullo y además no los quieren perdonar por eso dice si ustedes perdonan las faltas a los hombres si ustedes los perdonan también a ustedes los perdonará el Padre Celestial es decir que si tú das vas a recibir también de Dios pero si tú no das ¿cómo vas a esperar recibir de Dios? seríamos ingratos seríamos personas que solamente nos aprovechamos de Dios y no damos absolutamente nada por eso claramente dice si ustedes perdonan las faltas a los hombres también a ustedes los perdonará el Padre Celestial tú das perdón recibes perdón de parte de Dios pero si ustedes no perdonan a los hombres tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas es decir que nos coloca ante una situación nos coloca ante la realidad del perdón del que seamos capaces de perdonar ¿por qué? porque si tú perdonas Dios te va a perdonar porque es que hay gente que se acerca a confesar pero tiene odio contra su hermano y viene a pedirle a Dios que le perdone pero no es capaz de perdonar a su hermano entonces dice Dios no si ustedes no perdonan el Padre Celestial tampoco los perdonará y quien lo dice lo dice Jesús lo dice el Señor y más en este tiempo de cuaresma tiempo de arrepentimiento tiempo de cambio tiempo de conversión tiempo de pedir perdón y tiempo de arrepentirnos de las maldades que hemos venido cometiendo en medio de nuestro día a día es un tiempo de cambio es un tiempo de oración cuando ustedes oren digan así o oren así tiempo de oración de hablar desde nuestro corazón para con Dios tiempo de ayuno tiempo de sacrificio tiempo de servir al otro tiempo de perdonar a nuestro hermano tiempo de limosna de poder ayudar de poder servir de poder tener una entrega profunda por aquellos que son nuestros hermanos por aquellos que también pertenecen a nuestra familia porque somos hijos e hijas de Dios así que no tengas miedo de pedir perdón no tengas miedo de perdonar no tengas miedo de orar no tengas miedo de elevar tus súplicas y tus oraciones a Dios porque Dios ya sabe lo que tú necesitas así que tienes un trabajo para seguir realizando en este tiempo de cuaresma y es vivir a plenitud este tiempo con un corazón contrito con un corazón humilde y dejar que Dios actúe en medio de tu vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en este momento querido hermano querida hermana de presentar ante el altar del Señor nuestra súplica pero también nuestra vida te invito a presentar junto con la ofrenda del pan y del vino tu vida tu familia tus necesidades bendito sea Señor del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre Señor ahora hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas su santa iglesia acepta Dios creador todopoderoso estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos dan nos sirvan para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por el concedes a tu sí con anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de estos misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu ubico Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y consétenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pales de comipales doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijo de Dios damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén decimos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén 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 con tus amigos, con tus conocidos y vívela a plenitud en este tiempo de cuaresma.